Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, tu sonrisa encantará Todo lo iluminará Y muy juntos volaremos ¡Alto! Pronto estarás, ya lo verás ¡Junto a mí! Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar Lo verás, en las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida, con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer ¡Lo haremos! Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings En nuestro último episodio Las hadas, pixies y los especialistas Emprendieron una misión de rescate Para salvar a Bloom Tras probar su valor en la Tierra Baja Brandon y Skye consiguieron la ayuda De la princesa Amentia Mientras tanto, Bloom fue convertida En una criatura de sombras Totalmente dominada por el poder De Lord Darkar Cara a cara con el enemigo Muy bien, pudimos pasar ¡A la carga! ¡A la carga! Suena muy peligroso allá afuera No debe haber moros en la costa ¡Vamos! Parece que tu princesa loca Regresó a sus viejos trucos Bien, estamos dentro La fortaleza de Lord Darkar Está allá adelante ¡Es enorme! Mientras más grandes son Más dura es la caída Siempre pensé que ira Mientras más grandes son Más posibilidades hay De que terminemos aplastadas Mientras intentamos rescatar a Bloom Dada la situación actual Tus bromas realmente son muy inapropiadas Stella Deberías saberlo Oye, ¿quién está bromeando? ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Bien hecho, Brandon! ¿Qué hay de todos esos? Bloom no oscura Ha llegado el tiempo De activar el códex Para abrir el portal Que lleva al máximo poder Del fénix Detesto arruinar este momento Gran ser oscuro Pero Tenemos un pequeño asunto Que atender primero Las quings lograron Entrar a la caverna Junto a esos fastidiosos especialistas Y trajeron unos juguetes brillantes Con mucho poder de fuego Una insignificante molestia Encárguense ustedes ¿Eso es todo? ¿Sólo quiere que vayamos Y nos enfrentemos a todos? Reúnan mi ejército Préstenle sus poderes Y déjenlos combatir Bloom Buscaré lo que necesitamos Para el ritual Puede que la necesite Para poner sus garras En el relix Pero que no olvide Quienes han hecho el trabajo sucio Todo este tiempo ¿Son demasiados? No puedo darle a todos Sujétense Todos a sus puestos de combate Recuerden Nada de heroísmos La meta de esta misión Es que las quings Puedan entrar a la fortaleza Sí señor Mi capitán Y jaa ¡Tres blancos! ¡No es un mal comienzo! ¡Gran cosa! Yo diría que son cerca de una docena. ¡No! ¡Qué es eso! ¡Skai, te encuentras bien! ¡El ataque viene del castillo! Hay algo diferente en esos monstruos. Sí, ahora tienen más poder. ¡Resistan! Los monstruos tienen nuestros poderes. Necesitamos descansar. Recuperar fuerzas. ¡Tengo miedo! Es lógico estar asustada, Flora. Sí, especialmente en un momento como este. Mientras no perdamos la cabeza. ¡Ah! Eso sería absolutamente terrible. Sin cabeza, sin sombrero, sin mi cabello. De acuerdo. Esta vez sí estaba bromeando. Las Pixies deben tener malos recuerdos de este lugar. No te preocupes por nosotras. ¡Plum, plum, plum, plum! Muy bien. Puedes preocuparte por lo que, pero solo un poquito. Nací para volar. ¡Nos atacan! ¡A Stripboard, Brandon! ¡Los tengo, los tengo! ¡Por allá! ¡Cuidado! Nada de movimientos llamativos, ¿no? Lo siento. Les dimos demasiado poder a los monstruos. Me siento tan débil como un gatito. Vayamos a buscar a Dark Knight. Hay demasiados monstruos alrededor del castillo. No puedo aterrizar. Tenemos que apresurarnos antes de que Dark Knight abra el pasadizo dimensional. ¡Y Bloom quedé atrapada allí! ¿Luket? ¿Puedes tratar de encontrar una entrada segura? ¡Por aquí! Estamos casi listos. ¿Te marchas tan pronto? ¿No olvidas algo? ¿A nosotras, por ejemplo? No, no las he olvidado. Sé que desean compartir el poder que pronto será mío. Es lo justo, Dark Knight. Después de todo, sin nosotras, no tendrías el códex. Con el códex y esta Bloom oscura, es como si nosotras ya no importáramos. Pensé que significábamos más que un simple ensamble de tu malvada maquinaria. ¡Se equivocaron! ¡Se equivocaron! ¡Y ahora, al vacío! ¡Olvido total! Solo nos falta hacer una última cosita. ¡Vamos, chicos! ¡Ataquenlos! ¡Es suficiente para todos! ¡Quizás demasiados! ¡No! ¡El cuervo está bajo ataque! ¡Estoy perdiendo control! ¡Skai está cayendo! ¡Oh, no! Hay una cosa más que debo hacer antes de que abramos el pasadizo dimensional. ¡Kerborg! Solo en caso de que las Wings logren entrar a mi fortaleza, dejaré detrás una sorpresita. ¡Crece, pequeño mío! ¡Crece! ¡Tengo que perder a este pasajero! ¡Estamos libres al fin! ¡Skai! ¿Me oyes? ¡Responde, Skai! ¡Dimi! ¡Tiene que haber algo que puedas hacer! El halcón no es lo bastante maniobrable, Laila. Todo está en manos de Helio y Riven. Bueno, Bloom, parece que no podré rescatarte después de todo. ¡Skai! ¡Estamos justo sobre ti! ¡Cómo me alegra verlos! ¡Ah! ¡Escucharlos! La radio sirve, pero es lo único que me queda. Vamos a abrir la entrada del hangar. ¿Podrías hacer un aterrizaje de emergencia? ¡No tienes que preguntarlo! Perdí el timón izquierdo. ¡No puedo nivelar mi acercamiento! ¡No funciona! Este engreído nunca lo logrará. Yo lo ayudaré. Aquí es donde abrimos el pasadizo dimensional. Deja la caja allí. ¡Ja, ja, ja! Y esta es la llave del portal. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estamos! ¡El Portal Dimensional! ¡Sky está libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cubrimos a Brandon y a sus chicos como querían! ¡Prepárense para la retirada! ¡Esos monstruos son demasiado para nuestras armas! ¡Vamos a necesitar un plano! ¡Jamás nos acercaremos! Quizás yo pueda ayudar. ¡Es cierto! ¡Hemos estado en los laterales demasiado tiempo! Suena bien. Sky puede cubrir mientras ustedes tratan de inhabilitar la magia de los monstruos. ¿Y ustedes? ¡Riven y Brandon abrirán la entrada principal con sus armas! ¡Vaya! Incluso aquí en la Fortaleza de Tarkar, Timmy tiene todo bajo control. ¿Listas? ¡Sí! ¡Ningún hechizo de las Trix puede contra las Winx! ¡Correcto! ¡Transformémonos! ¡Magic Winx! ¡Las chicas Winx! ¡Esta es la energía que nos da el poder! ¡A todo lo malvado vamos a vencer! ¡Bajo el signo! ¡Este es el poder de Winx! ¡Las chicas Winx! ¡Las chicas Winx! ¡Esta es la energía que nos da el poder! ¡A todo lo malvado vamos a vencer! ¡Somos Winx! ¡Encantrix! 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 ¡Está listo! ¡Convergencia! Todo está listo No quiero interferir, pero me gustaría enviar a Codatorta contigo Gracias, Aladino Solo espero que podamos unirnos con los demás antes de que sea demasiado tarde Una vez dentro, nos aseguraremos de que ninguno de los malvados sombríos que queden vayan tras ustedes ¡Pero han estado combatiendo todo el día! Y seguiremos en pie No te preocupes por nosotros, Stella ¡Brandon! Te amo, mi chica dorada ¡Yo te amo, mi héroe! Stella, no importa qué suceda, siempre estaremos juntos Lamento no haber tenido el coraje para decirte lo que sentía antes ¡Oh! ¡Oh, Timmy! ¡Oh, Tecna! Supongo que estás por encima de todos esos sentimentalismos, ¿verdad? No necesitas a nadie Sí, entonces, como sea Hazme un favor Solo quiero escucharte decir que regresarás Que regresarás conmigo ¡Skai! No te preocupes por Bloom La traeremos de vuelta Confía en mí Lo siento, chicas Se acaba el tiempo ¡En marcha! ¡Excelente! ¡El portal está abierto! Y una vez que pasemos, será imposible que nos sigan Incluso si las hadas entran a la fortaleza Jamás vencerán a mi guardián ¡Vamos! ¡Loquette! ¿Este es el camino correcto? ¡Concéntrate! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Sí, así! ¡Vamos derecho por aquí! ¿Oyeron eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Tecna! ¡Cuidado! No he podido determinar su poder ¡Destello solar! ¡No puedo ver! ¡Lyle! ¡Raíces Lilianas! ¡Al monstruo amarren! Muy bien ¡Onda sonora! No lo afectó ¡No, Chad! ¡Y un paso más grandulón! ¡Está bien, Chad! Encontraremos un modo de vencerlo ¡Pero es inmune a nuestra magia! Tiene el mismo poder que los monstruos que enfrentamos en Fontana Roja ¡Faragonda! ¡Son los profesores! ¡Nos salvamos! Musa, nunca pensé escucharte decir eso Deben buscar a Bloom antes de que los planes de Darkar se realicen ¡Lleven a las Pixies con ustedes! Sí, pero... ¡Oh, eso! ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! En el próximo capítulo La Bloom Oscura usa sus poderes para revelar la potencia del Relix mágico Flora, Musa, Stella, Laila y Tecna disputan la batalla final contra Darkar en una gran lucha contra los poderes de las sombras ¡Claro! Las chicas del Club Queens Amigas y además Tan unidas verás Somos las mejores Es Club Queens Amigas y además Tan unidas verás El grupo ganará Las chicas del Club Queens Feliz siempre estarás Te hace el cielo volar Es mágico sentir que es nuestro Club Queens